Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Monge y hoy vengo a presentarles Aprendiendo a Tocar Violín basados en el método Suzuki. En esta ocasión les voy a platicar la historia del violín. Este instrumento es el violín. Este instrumento es de la familia de la cuerda frotada. Existen muchos instrumentos de cuerda, sin embargo, no todos son de cuerda frotada. ¿Qué lo denomina cuerda frotada? Esta parte de aquí es el arco. Justo con esto que son las cerdas, tocamos la cuerda y gracias a ese movimiento que estamos frotando en la cuerda es que se llama familia de la cuerda frotada. El violín actualmente es uno de los instrumentos más populares, ya que entra en muchísimos géneros musicales, como por ejemplo el country. También, por ejemplo, ha sido muy utilizado en la música mexicana, como lo dicen el mariachi. Otro de los géneros muy reconocidos a nivel internacional son los famosos tangos argentinos. Y por qué no recordar también la música más actual, un poco de pop con violín. Y principalmente hay que recordar que este instrumento ha sido utilizado durante bastantes siglos en la música clásica o música culta, como la conocemos hoy en día. Claro, este instrumento ha sido importante dentro de muchísimas culturas del mundo, muchísimos géneros que podemos disfrutar gracias a este instrumento. Como dice en el título del video, en esta ocasión les voy a platicar un poco de la historia del violín. El violín realmente no tiene un antecedente en sí, han sido tanto los instrumentos que lo anteceden, que se puede decir que el primer instrumento parecido a esta cuerda frotada viene desde hace 5000 años antes de Cristo. El instrumento más antiguo del cual se tiene alguna referencia es el rabanastrón. Este instrumento, como pueden ver en la imagen, es simplemente un tubo largo sin caja de resonancia, pero sí tiene las cuerdas y se utilizaba de la misma manera un arco el cual frotaba las cuerdas y sonaba. No tenemos sonidos actuales debido a que es un instrumento demasiado antiguo. El siguiente instrumento se denomina rabah, originario principalmente de Arabia, aproximadamente del siglo IX. Estos instrumentos en que es lo que los identifica o los hace familiares del violín es que se tocaban con el arco principalmente, frotaba la cuerda. Sin embargo, la afinación era bastante diferente a lo que conocemos actualmente. Posteriormente tenemos el rebec y la viol. El rebec es un instrumento español y la viol es un instrumento francés. Son muy parecidos, ambos tienen la caja de resonancia, sin embargo, no tenían todavía las efes tan características del violín, pero sí se utilizaba el arco y solamente se tenían tres a cuatro cuerdas en el instrumento, no como las cuatro que tenemos en el violín actualmente. No fue hasta el siglo XV en Italia surgió la viola dibracchio o de brazo. Era un instrumento muy parecido al violín, ya tenía las características efes, sin embargo, la forma era un poquito más ancha de la parte de abajo del violín, lo cual lo hacía sonar un poco diferente y tenía entre una hasta siete cuerdas, variaba según la zona o la región de Italia. En Italia se le conoce como la cuna del violín, fue donde principalmente se desarrolló. En el mismo tiempo que se estaba desarrollando el violín, coexistió la viola dibracchio o de brazo. En el cuadro La Madonna de los Naranjos de Gaudencio Ferrari es en uno de los cuadros donde por primera vez aparece un violín, un violín de tres cuerdas como eran anteriormente. En esta pintura podemos apreciar un violín, también una viola y un cello. Esos instrumentos son algo antiguos, no son definitivamente los violines o violas que conocemos actualmente. Sin embargo, ya podemos ver los antecedentes de este instrumento. Esta pintura se encuentra en la iglesia de Sacromonte. En este cuadro, como podemos ver en la parte derecha, se nota a un músico tocando un violín. Este violín todavía es de tres cuerdas y es donde tenemos antecedentes del violín. Actualmente este es el instrumento como lo conocemos. Ha sufrido algunos cambios desde que fue creado. Gásparo da Saló, que vivió en 1549-1609 aproximadamente, fue a quien se le atribuye el violín como se conoce actualmente. Sin embargo, hay que recordar que estamos hablando de los años de la época barroca. En aquel entonces el instrumento era un poco más ancho de esta parte y el diapasón era un poco más corto. Claro, ha sufrido algunas modificaciones. Sin embargo, hoy en día todavía existen violines de estas épocas. Como por ejemplo, los Guarneri, que han sido unos violines muy famosos, muy reconocidos. Los Straivarius de Antonio Straivari. Los Amati. Esos instrumentos son aproximadamente del año de 1650 a 1750. Actualmente esos violines son valuados en millones de dólares. Solamente los tienen las instituciones más importantes del mundo o algunos violinistas que pueden pagar. En el violín, la mayoría de sus piezas está hecha de madera. Este instrumento actualmente consta aproximadamente de entre 69 o 70 piezas para formarlo. Tenemos en estas curvaturas, todo esto es madera. Es madera que se moldea para tomar esta forma. Se tienen que cortar estas efes. La tapa frontal por lo general viene en una sola pieza. La tapa trasera, si podemos ver aquí, tiene una división en la cual consta de dos partes de madera, se pegan y luego se pulen hasta que queda aproximadamente de unos milímetros de grosor. Esta parte es el brazo del virus violín. Y aquí enfrente tenemos el diapasado. Tenemos esta característica de la voluta. Tenemos las clavijas. De esta parte tenemos un micro afinador afinador. Puedes tener también los cuatro. Esta parte, que es el cordal, va ligado a este botón. Es donde se detiene. Y en realidad, si nos fijamos bien, las cuerdas y esto que es el cordal únicamente lo soportan esta parte, que es el puente. Por dentro tiene un pequeño palo de madera que se le llama puntal o alma. Esa alma nos ayuda a soportar las tapas y aparte nos ayuda a transmitir el sonido por toda la caja armónica. Y una pequeña barra que está aquí en el interior, que nos ayuda también para que el sonido entre a la caja y logre salir mediante estas efes. Es un instrumento tan pequeño, pero que fácilmente puede llenar un teatro sin la necesidad de tener un micrófono. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, si te interesa seguir aprendiendo de este maravilloso instrumento, sigue este proyecto Aprendiendo a Tocar el Violín basado en el método Suzuki. Nos vemos hasta la próxima.